Para hablar, a ver, hay dos cuestiones aquí básicas en esta charla que vamos a encarnar en este momento. Por un lado, hacer deporte. Es importantísimo hacer deporte, hay que salir del sillón, hay que levantar la cola de la silla y salir a hacer deporte para ganar en estado físico, para ganar en salud, para ganar en años de vida. Esto por un lado. Y después vos tenés deportes que, bueno, te sirven para distraerte, para pasarla bien, para recargar energía, para ser amigos. Y hay otros deportes que tienen todo esto y que además te sirven para eventualmente poder defenderte ante una determinada situación. Estamos en un proceso de inseguridad absoluto en la Argentina y a veces uno tiene que tener ciertas herramientas para poder zafar de determinadas situaciones. No significa salir a pegarle a nadie, sino simplemente todo lo contrario, saber defenderse, poder desactivar una determinada situación. Y hay gente que viene trabajando muy seriamente en este punto hace mucho tiempo. Uno de ellos es Diego Betous, es instructor de artes marciales, de financier personal. Tengo muy buenas referencias de Diego. Diego, querido, un placer de saludar. ¿Cómo andás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Diego, para pensar un poquito este momento tan particular, ¿no? Yo decía, la importancia de a veces pensar otra vez en artes marciales, más allá de lo físico y los beneficios en la salud, también tener ciertas herramientas para poder defenderse, ¿no? Sí, más en los tiempos actuales. Yo siempre consideré que la defensa personal debería ser hasta un ítem, te diría, obligatorio. Colegio, y en lugar de decir, no solo por esto que bien decías vos, que no es salir a pegarle a nadie, sino es otra cuestión, una cuestión que tiene más que ver con el autodominio y el conocimiento de uno mismo, que hace que uno pueda trascender un poco lo que es la defensa y pueda empezar a proyectarse hacia un bienestar general, en el trabajo, en el colegio, en varias cosas, ¿no? Por eso es importante practicar estas cosas. Lamentablemente, hoy en día se asocia mucho la defensa personal solo a pelear en una jaula como si fuera MMA, y no es eso. Diego, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda, es un placer, ¿cómo andás? Hola Raúl, encantado. Bien, vos sabés que te escuchaba, a mí me parece interesante que nos cuentes y que nos plantees qué pensás respecto de aquella gente que dice, tal vez desconociendo algunas situaciones, que a veces la defensa personal es como responder a la violencia con violencia, tengo entendido que claramente no es así, pero estaría bueno andar un poquito en eso. Bueno, es una cuestión interesante. Vamos a ver si la podemos resumir. El problema es que hay un desconocimiento de la diferencia entre lo que es el deporte de contacto, de lo que es el arte marcial y de lo que es la defensa personal. Como son cosas muy parecidas, se las suele meter a todas en la misma bolsa, pero la realidad es que parecido no es lo mismo. Es como si yo agarrara y dijera, bueno, a ver, son deportes que se juegan con la mano, que tienen una pelota ovalada, donde la persona corre, y entonces pensarás que el rugby y el fútbol americano es lo mismo. Y la realidad es que no. Son parecidos, pero no es lo mismo. La defensa personal, de hecho, lo que nosotros llamamos el hand-to-hand, que es el combate, es una de las etapas de la defensa personal y ni siquiera es la más importante. La defensa personal involucra un aspecto psicológico, un aspecto retórico, un aspecto empático, y incluye varias cosas que el arte marcial no, y el deporte contacto mucho menos. El deporte contacto es difícilmente de apearse, porque de eso se trata. En la defensa personal se suele decir una frase, por ejemplo, que muchos la repiten, pero pocos la saben enseñar, que se dice que cuando tenés que llegar a pelearte es porque ya hiciste algo mal, porque ya de por sí no deberías estar ahí. Ya tendrías que haber hecho muchas cosas antes para evitar llegar a la situación de la pelea. Eso es defensa personal. No sé si me explico lo más rápido y sintético. Sí, sí. Clarísimo, claro. Sí, está claro. Vos sabés que al mismo tiempo me interesa saber también cuál es la demanda que estás teniendo hoy, porque me imagino que en virtud de la situación que estamos viviendo aquí en Argentina, como decía Gustavo, me imagino que la demanda habrá crecido. Y contame también si hay demanda femenina en este sentido, porque me imagino que también hay una mirada masculina más cercana, si se quiere, pero también me imagino que habrá una cierta demanda femenina en virtud también de lo que ocurre o le ocurre a muchas mujeres, ¿no? Sí. La verdad que la demanda obviamente crece por la sensación y por lo que es la insulidad que hay en la calle. La demanda femenina también. Pero, por suerte, mucha gente que empieza a entrenar entiende que también es un estilo de vida, un lifestyle, ¿no? Que no es, eso yo me preocupo siempre de aclararlo de antemano, no son un curso, no es un cursito que aprendes por YouTube. Mucha gente está, a veces viene confundida y dice, a ver, si yo vengo tres clases, cuatro clases, ¿me sé defender? Claro. Y dice, no, 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 ni decir nada, no, no. Y me dicen, ¿y cuánto tiempo? Y le digo, yo llevo 40 años y sigo aprendiendo. Se lo vas a dar vos según la cantidad de años que vos le quieras dedicar. Pero mucha gente lo entiende y se da cuenta que es una actividad que viene por ahí, por lo inmediato, que es tener un poco de seguridad en la calle, y descubre que después puede, con entrenamiento, puede trasladar esa seguridad al trabajo, puede trasladar esa seguridad al colegio, puede trasladar esa seguridad a otros aspectos de su vida, y se empieza a sentir mejor. Y además, un poco lo que decía Gustavo al principio, también descubre que es beneficioso para la salud, que empieza a estar más equilibrado, más balanceado, empieza a tener una mejor tonificación. Entonces, de a poco vienen pensando en algo inmediato, y se quedan porque descubren que es una buena forma de vivir, digamos, ¿no? Ahora, Diego, también es importante que uno puede, por supuesto con sus características y sus límites y demás, y ahí tenés a los profesores para orientarte, ¿no? Uno calcula que un arte marcial es esa actividad que llevamos a los chiquitos de 8, 9, 10 años y listo, ¿no? Y si no arrancaste en esa edad, se acabó. O sea, no podés empezar porque es una locura empezar a los 55 años. Lo cual es absolutamente mentira. Uno puede empezar a cualquier edad, por supuesto, dentro de parámetros lógicos adecuados a la edad, ¿no? Claro, claro. Ahí tenés una muy buena diferencia en lo que decís de artes marciales, defensa personal y deporte de contacto. Los tres se pueden empezar a cualquier edad. Esa es la realidad. Por supuesto que el deporte de contacto es mucho más exigente. Porque en el deporte de contacto yo te tengo que preparar para pelear adentro de una jaula. Te tengo que preparar para pelear arriba de un ring. Es más exigente. Pero, no obstante, eso no impide que una persona de 55 o 60 años empiece. Con los recaudos necesarios, con los parámetros necesarios, pero que empiece. El arte marcial, para mí, yo soy muy fanático de las artes marciales, soy instructor de artes marciales, y me parece una disciplina perfecta para cualquier edad, porque uno, siendo más grande, no tiene tanto la exigencia de tener que subir un ring a pelear. Entonces, puede dedicarse al cuidado corporal. De hecho, hay artes marciales como el Tai Chi, por ejemplo, que son muy practicadas por personas muy grandes. Y la defensa personal no tiene edad. La defensa personal no tiene edad. Yo le he dado clases a chicos de 6 años enseñándoles qué hacer si los agarraban en un supermercado, si los agarraban en un auto, si los agarraban en la calle, y le he dado clases a personas mayores de 60 años. Porque la defensa personal, como dijimos hace un rito, no es solamente pelear. Son un montón de otros conceptos. Por ejemplo, no sé, yo me acuerdo cuando le daba clases a los chicos chiquitos y les decía, si a ustedes los poníamos abajo del brazo y les enseñábamos, por ejemplo, para que se pueda graficar fácilmente, que en vez de pelear contra el captor, porque el captor va a ser una persona grande, con fuerza, que se concentraran en pelear con el entorno. Yo les decía, pateen ventanas, pateen autos, que suenen alarmas, pateen, si caen en un supermercado y se llevan al supermercado, pateen las góndolas, que se caigan todos los productos. Hagan que la gente mire la dirección de ustedes. No tienen que pelear con el captor. Ahora, vos ves un video de defensa personal en YouTube y te enseñan una técnica donde supuestamente un nene de 6 años inmoviliza a un tipo de 80 kilos. Y eso es mentira. Eso es totalmente irreal. Eso no puede suceder. Por eso, lo que decíamos hace un rato, solemos tener gente que ve videos de YouTube y dice, uy, yo quiero practicar 3 o 4 clases para aprender esto. Y no, no pasó por ahí. Pero no, es recomendable para todas las edades sin problemas. Siempre con el profesor adecuado, ¿no? Porque eso también depende un poco del profesor. Ahora, Diego, ¿cómo se prepara alguien que vive, vivimos en un contexto extremadamente violento, ¿no? Donde vos sabés, es cuestión de prender la tele o escuchar la radio un ratito, cualquiera tiene un arma y cualquiera tiene lo que representa un arma, ¿no? La posibilidad de matar. Digamos, ¿cómo se logra, o bien, quitar el medio, o de alguna manera, cómo se logra contrarrestar de alguna manera aquel que viene con un arma, digo? ¿Ahí la defensa personal actuó? ¿O hay más cuestiones también del arte marcial, que en una de esas tiene una mirada un poco más de educación emocional, por decirlo mal y rápidamente? Ahí yo creo que es fundamental la defensa personal, también dependiendo de los distintos estilos, ¿no? Yo soy instructor de tres tipos de defensas personales, y yo me quedé con Sistema, es la que profundizo y la que enseño, porque Sistema es de todas las disciplinas que entrené hasta ahora, la única que trabaja activamente sobre el control del estrés. Entonces, se hacen una serie de ejercicios donde mientras más estrés hay en el exterior, más calma hay en el interior. Y no es una cuestión filosófica, o no es una cuestión donde uno lo puede meditar, no, el sistema se trabaja por medio de ejercicios reales, es decir, ejercicios que te condicionan a eso. Mientras más nervioso está el exterior, más tranquilo te quedas vos. Y para mí eso es fundamental, porque después que vos puedas ejecutar una técnica o no de desarme, que obviamente se practican, todos practicamos técnicas de desarme, está perfecto. Pero el hecho de poder estar tranquilo, para evaluar la situación, y darte cuenta de si no podés resolver la situación hablando, si no podés resolver la situación escapando, si no podés hacer algo, para mí es fundamental, antes que tirarte como un loco sobre el parámetro del estrés, agarrar el arma de la persona. Hay otras defensas personales, hay unas muy conocidas, que yo también entrené, donde la idea es trabajar en base al estrés, es decir, se supone que vas a estar estresado, se supone que vas a estar nervioso, y en función de eso te hacen trabajar. El problema es que esas defensas personales y esas artes marciales fueron creadas paramilitares, fueron creadas en contexto de guerra, donde la persona, el soldado, la única respuesta que puede tener ante un conflicto es pelear, el soldado no puede poderse hablar en el medio de la guerra, no se puede poner a razonar o a tratar de escapar, diría que me iría. Entonces para mí, trasladar eso a la validad civil, medio raro, porque la verdad que si yo estoy saliendo de mi casa y me ponen una pistola en la cabeza, y capaz que prefiero estar tranquilo y decirle al tipo, ¿qué querés? El celular, tomá, acá está el celular, ¿qué más querés? La llave del auto, acá tenés la llave del auto, es ese que está ahí, andate por favor. Y ya está, y prefiero por ahí eso antes de ponerme como un loco a tratar de mantener el arma. Obviamente. Diego, el último consejo que te pedimos, porque por supuesto, como en toda actividad, hay gente muy capacitada, muy preparada, y hay chantas, entonces uno sale a la calle, quiere mandar a, bueno, a los chicos a hacer alguna actividad de artes marciales, o uno ir a practicar, ¿cómo sabemos quiénes son serios y quiénes son chantas? Hay un truquito muy sencillo que yo siempre lo recomendé y que varios lo usan, lo recomiendan también, que es preguntarle siempre al profesor, ¿por qué? Es decir, cuando el profesor te dice, vamos a levantar la rodilla, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? Es decir, si el tipo me puede dar una explicación coherente, no, mirá, lo que pasa es si te levantás la rodilla, protegés la articulación, protegés el cartílago, si levantás lo de... Bárbaro. Si no, cuando suele ser que repiten de memoria, que hacen movimientos estrambóticos y que no saben explicar para qué son ni por qué se hacen, eso suelen ser estas personas que aprenden artes marciales mirando videos de YouTube y entonces después se cuelgan un título de profesores. El que verdaderamente sabe te explica todo, te tiene que poder explicar todo. Vos le tenés que preguntar ¿por qué tengo que hacer este movimiento? ¿Por qué levanto la pierna de esta manera? ¿Por qué me muevo de esta manera? ¿Por qué cruzo las piernas así? Y te tiene que dar una explicación coherente. Porque en definitiva, el arte marcial no deja de ser biomecánica aplicada. si hay algo místico dando vueltas, si hay algo... No, porque así acumulas el chakra en el... Ok, es un buen momento para irse para otro lado. Si lo que uno está buscando es algo físico, si uno está buscando algo espiritual, que está bien, que también lo puede buscar, bueno, me parece... No es lo que yo hago, no es lo que a mí me interesa, pero quizás uno dice, no, yo quiero algo espiritual donde acumule chakra y medite en movimiento y me ponga en paz interior con mi espíritu animal. Bueno, está perfecto. Pero si uno está buscando una cuestión biomecánica efectiva y real, no, los movimientos tienen que ser coherentes. Y eso un profesor lo tiene que poder explicar. Diego, nos quedan pocos segundos. ¿Dónde te encontramos por redes sociales y demás? ¿Dónde seguirte? Si quieren buscarnos en Instagram, estamos en Sistema Betous, puse mi apellido, Sistema es S-Y-S, S-Y-S, Sistema, Betous con B larga, ahí, si alguien tiene alguna duda, incluso de otras artes marciales, si me quiere escribir para preguntarme por taekwondo, por karate, por yoga, yo les doy una mano, les ayudo en lo que pueda, y si quieren conocer Sistema, tenemos sedes en Capital, tenemos sedes en Gran Buenos Aires, tenemos sedes en las provincias, así que, nada, me escriben y yo les digo cuál es la sede que les queda más cerca de la casa, sin problema. Genial. Diego, abrazo grande. muchas gracias y saludos. Abrazo, hijo, chucho. Muchas gracias. Abrazo grande, Diego. Bueno, importante, ¿eh? Importante tener claros ciertos parámetros, como bien decía Diego, bueno, para no encontrarnos con Chanda, que hay muchos dando vueltas por ahí, que aprenden determinados conceptos en YouTube. Sí, sí. Así no se aprende. Absolutamente. Así no se aprende. Así no se aprende.